Hola, bienvenidos a Plot de Vegan. Hoy vamos a preparar un puré de coliflor. Tengo aquí una coliflor entera que la he lavado y la he partido para ponerla directamente en la olla. Voy a poner también tres patatas en la misma olla donde he puesto la coliflor. La voy a cortar un poquito para que se haga antes. Y ponemos todas las patatas en la olla con una pastilla de caldo, de caldo vegetal. Fijaos bien también cuando compréis pastillas de caldo vegetal, porque hay veces que aunque sea de verduras, pues también podéis llevar algún tipo de suero lácteo y entonces a los veganos no nos serviría, no podríamos tomarlo. Limpiamos las manos. Y ahora voy a añadir un poquito de leche de soja, que además me queda muy poco. Lo echo directamente en la olla, lleno de agua. La olla donde vamos a cocinar todos los ingredientes. Y le voy a echar un poco de sal, un poco de nuez moscada y solamente tenemos que ponerlo al fuego unos 40 minutos hasta que pinchemos y veamos que los ingredientes están ya cocinados. Ya han terminado de hacerse todos los ingredientes y ahora solamente nos queda abrir nuestro puré. Y así es como ha quedado nuestro puré de coliflor. Espero que os haya gustado, nos vemos aquí en el blog de vegan con esta y muchas más recetas veganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!